Ahora sí, con esto te voy a pasar al otro mundo. ¿Pero qué es esto? Pero no entiendo. Si eran piedras, ¿cómo que ahora son papelillos? Vamos a buscar otra. ¿Qué clase de broma es esto? Pero hoy no es el día de los inocentes, qué raro. Ahora sí no puede fallar. Pero, pero otra vez. Este niño no sirve para absolutamente nada. No me lo explico. ¿Cómo que papelillos? Estaba tan pesado. Seguro son unos niños que están por ahí haciendo travesuras. Qué raro. Ay, vecina, ¿qué le pasó? ¿Y qué es esto? Ay, bueno, al parecer confeti, pero no sé de dónde salió. Seguro son unos niños que están haciendo travesuras. Lo que me parece raro es que no es el día de los inocentes. Ay, sí, qué raro. Ay, pero bueno, qué bueno que le cayó confeti y no algo pesado. Ah, son piedras. Ok, verificado. Ahora con esto que... Ay, ¿está bien? ¿Quién está ahí? Ay, Dios mío. Sí, de seguro es una broma pesada de esos niños. Necesitas ayuda. Ay, no, vecina, no se preocupe. ¿Qué le parece si le invito a mi casa y nos tomamos un tecito? Sí, pero segura. ¿Está bien? Ay, sí, sí, vecina. Pase, por favor. Bueno, la espero acá adentro. Está bien. Ay, no, no, es que este imbécil no sirve para nada. Jefa, ¿qué sucede? Se supone que la piedra tenías que lanzársela a ella, no a mí. Pero es que eso dice... Yo la lancé y vi que era ella. ¿Cómo que se la lanzaste? Si más bien me cayó fue a mí. Mira lo que le lanzaste a ella, confeti. ¿Confeti? Sí. No, pero es que... No, no puede ser. Yo toqué la bolsa y eran piedras. ¿No será que estás del lado de ella? No, no, ¿cómo usted va a decir eso jamás? Yo nunca la traicionaría a usted. Bueno, te recuerdo que yo soy tu patrona y me tienes que hacer caso, ¿ok? Entonces, ahora no sé qué vamos a hacer, pero piensa en una idea. Porque necesito que para hoy ella ya no esté ahí. Está bien. Ay, me voy. Con esto es suficiente para destruirle la cara. Así no dirá que su cara es la más bonita. Esto tiene que funcionar sí o sí. Claro que Estefanía no ha llegado. Esta se me está haciendo tarde. Voy a tener que ir. Calor. Amiga, yo sé que está haciendo calor, pero ¿por qué me mojas? Está haciendo mucho calor, pero no exageres. No, 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 pero ¿cómo esto es posible? No, no te pica, no te arde. No, pero sí te agradezco porque estoy un poquito más fresca. Gracias. Pero, ¿segura que te sientas bien? Sí, estoy perfectamente bien. Es solo agua. ¿Qué pasó, Sarío? ¿Te veo preocupado? Obvio, preocupado estoy porque el único trabajo que me mandó a hacer la patrona no lo pudo hacer. Ya va. La patrona te mandó a hacer una sola cosa y no la hiciste. Mira, es que se me complicó, ¿sí? Mira, tres veces. Fueron tres intentos en que le tiró la maleta a la chica esta y revisé que hubieran piedra dentro de la maleta, pero cuando le caían encima de ellas no había piedra. Eran papelillos. Entonces yo no entiendo si es que, no sé, algo la está protegiendo. No soy supersticioso ni nada, pero ya no sé ni qué creer, amigo. ¿Pero cómo es posible que...? ¡Ay! ¡Ay! Amiga. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Pero cómo es posible que a ti no te hagan nada y a mí sí? ¡Ay! Pero... ¡Ay! ¡Claro! ¡Es solo agua! ¡Estás bien! ¡Guardé! Sí, sí, estoy bien. Mira, yo creo que es mejor que te vayas a tu casa. No, no, pero si quieres te llevo al médico, no sé. No, 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 no. Mira, yo estoy bien. Dame eso. Por favor, retírate, ¿sí? Nos vemos luego. ¿Segura? Sí, sí. Por favor, vete. Nos vemos luego. Ay, no es posible. No le da nada a ella, no me hice. ¿Es inmortal o qué? ¿Estás bien? Te veo un poco alterado. ¿Estás todo bien? Como te digo, ya no sé ni qué es real, ni qué no. Tranquilo, mira. Por si acaso, yo traje esto para cortarle los cables al carro. Porque no sabía si ibas a lograr lo que te mandó la jefe. Y como no debemos de fallarle, porque sabes cómo se pone, tú mismo la vas a llamar y le vas a decir que soy yo quien le va a cortar los cables al carro para sacarla del medio, ¿ok? Está bien, está bien. Si eso va a hacer que se cumpla el plan, perfecto, pues hazlo. Pero te deseo suerte porque yo con lo que vi no creo que nada funcione. ¿Estás seguro? Va a funcionar. No creo. Ahora sí. Se va a poner contenta. ¿Qué diablos? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿No que tenías un plan perfecto que iba a funcionar? Yo veo ese carro perfectamente funcionando. Si a ese carro le quedaron tres cables, es mucho. Le corté demasiados cables, no entiendo cómo es posible. ¿Ahora sí me crees? Yo también lo intenté y no entiendo qué es lo que está pasando con esa mujer. ¿Y ahora qué? Hay que llamar a la jefa, hay que llamar a la jefa. Ya la hemos llamado demasiado. Sabes cómo se pone, hay que hacer otra cosa. No sé. Hay que inventarnos otro plan. Miren, en el camino se nos va a ocurrir algo. Vamos. A ver, Sergio, cuéntame algo. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué pienso hacer? Hablar con la jefa porque esto ya no lo soporto más. Mira, ya van tres intentos que... De verdad, le ponemos ganas con esa mujer y nada que le pasa nada. Ya va, ya va. ¿Y cómo que vas a hablar con la jefa? ¿Qué le vas a decir? ¿Que me he follado tres veces? ¿No crees tú que es mejor que hagamos lo que tenemos que hacer y después le contemos? Mira, pero es que ya sabes cómo ella se pone. Si se da cuenta de que fueron tres intentos que de verdad no sucedió, nos va a matar, nos va a cortar la cabeza. Yo sigo pensando en que es buena idea hablar después de que hagamos lo que tenemos que hacer con ella. Porque si lo hacemos antes nos va a preguntar y no quiero verme en ese problema, ¿sabes? Como te veo tan calmado, entonces hablarás tú con ella. ¿Ya por qué? Espero que me tengan buenas noticias. No sé qué ibas a hablar tú. Cuéntame, Sergio. Bueno, jefa, pasa que con respecto a lo del carro tampoco puedo ser porque... Mira, Sergio. Jefa, yo tengo que decirle que, bueno, Sergio en sus dos intentos fueron fallidos, no sé qué pasó. Hay una fuerza supuestamente sobrenatural, ¿no, Sergio? Y evitó lograr el cometido. Ahora lo intento yo y corté la mayoría de los cables del carro y ese carro como si nada. Así que, bueno, me cuesta creer la teoría de Sergio, pero no sé qué está sucediendo. Pero, ¿tú estás segura que ese era el carro de ella? Pues sí, jefa. No, esto tiene que ser algo divino. Ay, mira, yo no sé cómo van a ser ustedes, pero ustedes tienen que resolver este problema. Porque para algo les pago. Que les recuerdo que ustedes son los mejores, ¿no?, de mi trabajo. Así que me hacen el favor y resuelven esto. Así que yo me voy. Sí, jefa, tranquila. No se preocupe, nosotros lo resolvimos. ¿Escuchaste, no? Vamos. Amiga. Amiga. ¿Cómo estás? Me quedé bastante preocupada por lo que le pasó a tu mamá. Ay, mira, gracias, pero ya estoy un poco mejor. Bueno, fui al médico y me colocaron a esto. Qué bueno, amiga, de verdad que me alegro mucho. Mira, este, te invité a mi casa porque me gustaría que nos pusiéramos al día, porque ya tenemos tiempo que no hablamos de nuestras cosas personales. Pero, ¿qué te parece si salimos a un restaurante? Ay, me parece maravillosa idea. De verdad, tenemos mucho tiempo que no compartimos así, que no salimos a conversar. De verdad, hemos estado un tiempo distanciadas, pero sí me gustaría salir. Claro, amiga. ¿Sabes? Antes de ir, podemos orar. ¿Qué te parece? ¿Orar? Sí, orar. ¿Cómo? ¿Siempre lo haces? Amiga, sí. Siempre oro en la noche antes de acostarme, cuando me levanto, si voy a salir a la calle. Cuando estoy en la calle, en todas partes, ¿sabes? Desde que tomé ese hábito, me va muy bien. Y me siento más tranquila, con mucha paz. Antes de orar, pues, me iba bastante mal. Me pasaba muchas cosas en la calle, las personas me hacían daño. Pero desde que tomé ese hábito, pues, mi vida ha cambiado muchísimo. Mira, no sabía eso. La verdad es que me alegro mucho por ti. Yo no soy una persona de orar, pero sí me encantaría hacerlo contigo. ¿Sí? Dame tú. Vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y liberarnos del mal, amén. ¿Qué te pareció? ¿No te sientes mucho mejor? Ay, amiga. La verdad es que... Amiga, ¿pero qué pasa, Estefanía? ¿Qué piensas? Yo no sé cómo decirte esto. Perdóname, sí. ¿Qué pasa? Es que yo no soy la persona en que tú crees. Estefanía, ¿cómo vas a decir eso? Si tú eres demasiado buena, tú eres un pan de Dios. Te voy a decir la verdad. ¿Te acuerdas cuando te cayó Confetti? Sí. Se supone que te tenía que caer unas piedras. Pero no sé qué pasó. Y luego... Cuando te eché agua, ¿recuerdas? Era ácido. Quería dañar mi rostro, Estefanía. ¿Por qué? Perdóname, realmente. No sé lo que ha pasado. Y me cayó a mí. Y yo sí me pude lastimar. Y también lo de tu carro. ¿Qué pasó con mi carro? Le pagué a unos clientes para que te cortaran los frenos. Estefanía. Pero, ¿por qué hiciste eso? Si yo siempre he sido muy buena contigo. No entiendo. Nadie, perdóname. Ahora entiendo todo que todo es porque... Pones tu día en oración. Y porque eres creyente. Y tienes mucha fe. Estefanía, tranquila. Yo entiendo que... Que ese es el diablo que pone ideas en tu mente. Pero... Pero... Me doy cuenta que Dios... Te está mostrando la verdad. Y que... Que hacer eso... Está muy mal. Nadie, dame una oportunidad para empezar de cero contigo. De verdad lo lamento. Soy una persona muy egoísta. Y quizás lo hice por envidia. Pero te prometo que voy a cambiar. Y voy a tener un mejor corazón. Yo estoy segura de eso. Porque... Después de esta oración... Si te sentiste mucho mejor es porque Dios está trabajando en ti, a mí. Entonces... Yo no tengo que perdonarte ni darte otra oportunidad. Yo sé que tú vas a estar mejor. Yo sé que tú vas a estar mejor. Yo sé que tú vas a estar mejor. Yo sé que túlo estás todo. ¿Vas a tener una idea de cómo hacerlo? Gracias.